Muy buenas chicos, bienvenido a este vídeo, os traigo uno de los peores meses de Playstation Plus Uno de los peores, puede ser el peor o está así la cosa porque ya sabéis que en cualquier momento te puede sorprender Sony Con unos juegos la verdad que son malos, 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 malos Daros cuenta que Playstation Plus es un servicio de pago, que el juego no es para ti para siempre Es un alquiler, vale, lo juegas gratis pero durante un tiempo Y tú estás pagando y el servicio no es económico, es algo caro para lo que te ofrece Sobre todo para los títulos que vais a ver a continuación que ya se ha hecho oficial Aquí podéis ver, vamos a ver también información de cada uno de ellos Para que veáis que, lo que digo yo, damos, uno de los peores meses Uno de los peores meses Vamos a empezar por el primer juego, aquí podéis ver, aquí ya en pantalla Se llama Hull Outland and Legend Un título así, la verdad es que algo raro Y este título tiene ya varios añitos, igual que todos de la lista Y este es un juego de acción de dos equipos, es decir, 4 vs 4 Se puede jugar solo, te puede meter bot en la partida, controlado por la inteligencia artificial O también otros jugadores Hay distintos tipos de personajes y también cada personaje tiene unas clases distintas Para diferenciarlas La temática de este juego es medieval Como estáis viendo en pantalla Tiene que hacer una serie de emisiones, que hay mucha variedad Pero de nota, de nota, no tiene buena aceptación Nota media, un 6 Sí, 6 Una nota baja, los textos sí están en español El audio no Pero una nota de 6, un juego de un 6 Vale, que te ponga este juego, pero ponme Spiderman Ponme ahí cómo jugar El último Horizon Juegos así, ¿no? Más o menos Haré un conocido y te mete este juego, ¿vale? Te lo culas ahí Pero te está dando este juego ya para Playstation 4 y Playstation 5 Vamos con el siguiente Hablamos de Bob Esponja Que es un remake Sí, aquí ya estáis viendo un gameplay Un remake de un juego que ya tiene ya muchos años Ese juego, si no recuerdo mal, ya estaba en Nintendo Wii Y este juego, pues es un juego de plataforma De uno o dos jugadores Se puede jugar también online Duración, unas 12 horas, ¿vale? Duración más o menos cortita o aceptable, más o menos, ¿vale? El juego está totalmente en español Tanto los textos como las voces Y también tiene una nota de 6 Sí, de 6, la misma nota Con lo cual no es un juego que digamos Muy bueno, muy bueno Un juego regulero Un juego regulero, muy regulero Para tener una nota media de 6 Hablamos de Metacritic Y también otro tipo de análisis y demás De 6 hay páginas que le dan un 5 Otro un 6 pic con 7 De medio un 6 Y la verdad es que es un juego también muy regulero Te mete este juego Y después te mete, por ejemplo El Ultimo Horizon God of War, como hemos dicho Juegos más o menos potentes Pero no esto No esto Dos juegos que vamos con nota de 6, ¿eh? Atención Ojito, ¿eh? Como hemos dicho De los peores meses de PlayStation Plus Vamos con el tercer juego Porque son tres juegos Y este juego Ay, 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 ay Venga con el gameplay Este juego se llama Slider Spire Un juego de cartas por turno Sí Un público No digamos que sea mal juego Aquí puede ser bueno o malo Pero está dedicado a un público muy reducido ¿Vale? Un juego de cartas Y como hemos dicho Te puede meter este juego Pero después hay juegos potentes Pero es que no Este mes no Todo bajo Un juego de cartas Que ya tiene varios añitos Y tiene elementos roguil Y gráficamente es un juego indie Y bueno, pues te puede gustar más o menos Pero está dedicado a un público muy específico Muy Te tiene que gustar esto mucho Para poder jugarlo y demás Es para un jugador Tiene un texto en español Y tiene una nota de 8 Con lo cual, más o menos Dentro de su género Está bien, ¿vale? Pero como hemos dicho Te tiene que gustar este género Si no Te puede gustar los juegos de plataforma Pero si es un mojón ¿Vale? Que una nota Y es malo, malo Pues ¿De qué te sirve que te guste el juego? Ahora Si tiene una nota alta Y te gusta el género Pues Pinta bien ¿Vale? Pero es que este juego Pues evidentemente Va por un público Muy 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 reducido ¿Vale? Juegos de cartas de este tipo En Playstation se ven muy poquitos En PC se ven mucho más Este tipo de juegos En Playstation 4 y Playstation 5 Es muy poquito Y como hemos dicho Te mete todos los juegos En general Que no Que no Algunos de estos juegos Con otros juegos Grandes ¿Vale? Podría servir Pero es que actualmente No Mal Mal Muy Mal Mes Como hemos dicho No sé si os parece Buen mes Mal mes Pero en general Y de cara A los próximos meses Esperemos que mejore Pero ya sabes que Sony Te da algún mes bueno Y muchos meses malos Con lo cual ¿Interesa hacer un año De Playstation Plus? ¿Comerte 8 o 9 meses malos Y 3 o 4 bien? No sé Hay que pensar eso también Sobre todo Si juegas online Pues mira Te tienes que comer El año Para que te salga más barato Pero si no Y a lo mejor Un mes o 2 o 3 veces al año Te interesa Porque son más o menos Juegos que te pueden gustar Pues paga esos 2 meses 3 meses Al año Y ya está Porque los meses últimamente Algún mes que estén dando buenos ¿Vale? Pero en general Mal mes El anterior Si fue bueno El de marzo Pero el de abril Una patata Y otro mes anterior También una patata Bueno chicos Podéis poner en los comentarios Que os parece Hasta la próxima chicos ¡Gracias!